Un posible suicidio sería la primera hipótesis que tienen las autoridades sobre una mujer de 52 años de edad quien fue hallada muerta al interior de su propia casa. Familiares de la víctima y vecinos del lugar en el barrio Paraíso de la Comuna 7 fueron los primeros en dar aviso a las autoridades sobre el lamentable hallazgo del cuerpo de la mujer identificada como María Isabel Galvis Medina, quien prestaba labores como docente de una institución educativa del vecino municipio de Yondo, en Antioquia. Sé que era profesora y era muy calmada, tranquila, o sea, uno la veía entrar y salir de acá y mi sobrina que sí tenía trato con ella porque le arreglaba las uñas y eso, dice que era una persona muy social, muy buena gente. Al lugar de los hechos llegaron miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía para adelantar las diligencias pertinentes del levantamiento del cadáver de la mujer. Encontrada colgada de una correa en el patio de su inmueble, esta es una noticia en desarrollo.